¿Qué tal madridistas? Bienvenidos al Insight Training Especial Canteranos. Cuéntanos cómo has vivido la experiencia de la gira americana en el Real Madrid. Pues yo creo que bien sabes que es el sueño de todo canterano poder venir aquí, estar con los jugadores. Vivir esta experiencia que es única, en la que aprendes un montón, del entrenador, de los compañeros, de la convivencia. Es una experiencia muy importante para mí, este entrenamiento con los profesionales. Para mí es muy importante estar acá trabajando y seguir trabajando muy fuerte para continuar en Madrid. Es increíble desde el primer día hasta el último. Son experiencias únicas, todos los campos llenos. Son situaciones que nunca he vivido y que muy pocas personas pueden disfrutar de ello. Y la verdad es que es un privilegio. Ha sido increíble, sobre todo la gente también que nos acompaña día a día y la verdad es un sueño estar aquí. ¿Qué se siente al entrenar con Poukoua, con Looney, con Benzema, con Madrid? ¿Cómo es la experiencia? Al final el salto es, yo creo que es el salto más grande que puedes dar. Saltas y das el paso a entrenar, en este caso con los mejores del mundo. Tienes que intentar adaptarte rápido, intentar dar el nivel, intentar estar a la altura de ellos y también disfrutar y así poder aprender también mucho. Me siento muy feliz de estar acá entrenando con Benzema, Madrid, Kroos. Para mí es muy importante estar acá, apenas 18 años, un sueño de chico estar acá jugando y estoy muy feliz. Bueno, al final te das cuenta que los resultados no son casualidad, cada persona es lo más profesional que se puede ser, todas las rutinas que tienen aprendes un montón. Un sueño desde pequeño estar con ellos día a día, en la concentración, en el hotel, en el autobús, o en el campo de Granitlob. El nivel es increíble, el dolor que ahora te compro y es un fracaso de estar aquí. Y ya por último, ¿algún recuerdo que vayas a guardar en especial cariño? Bueno, yo creo que era mi primera vez en Estados Unidos y por supuesto que el recuerdo que guardo es ese clásico en el que viajamos a Las Vegas, jugamos aquel partido en un gran estadio allí y bueno, lo disfruté como un niño pequeño. Aprendí de ellos un montón, estuve con los ojos abiertos, disfrutando mucho y al final pues es el sueño de todo canterano. La entrada en amistad para mí es muy importante también, ficará marcado para mi vida. Yo me guardo todos los momentos, sobre todo entrenando juntos los porteros, hemos hecho un grupo muy bonito, nos ayudamos todos entre todos y la verdad que me llevo eso, la amistad con todos y cada momento previos al partido, viendo estadios que nunca he vivido. La cantidad de cariño he recibido por la gente hacia los jugadores aquí en Nucla donde estamos entrenando y poder vivir esto desde dentro como jugador y como canterano es un privilegio.